Ahora es la noche, Chontico Noche, podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito y duerma tranquilito. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche, mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... Uno. Uno, continuamos con nuestra segunda balota, es la número... Tres. Vamos por la tercera balota, es la número... Repite, tres. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche, es la número... Uno. Tres de treinta y uno es el Chontico Noche para hoy martes 29 de marzo de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Que tengan todos una feliz noche.